Oye, y luego pues Andrea Legarreta compartió un mensaje muy conmovedor respecto a lo que fue el 2023 para ella y es que según lo que dice pues fue uno de los años más tristes de su vida, de su historia, evidentemente por la muerte de su mamá que murió a la mitad del año y que esto vino a trastocar toda la vida de Andrea Legarreta. O sea, yo no sé, no lo tengo muy claro si la mamá seguía fungiendo como su representante. Sé que lo fue por mucho tiempo. Sé que fue no solamente su mamá, sino pues también esa ancla que la hacía tener un equilibrio y una, pues sí, una estabilidad en la vida profesional y por eso Andrea publica. Porque además Andrea inicia el 2023, hay que recordar, que inicia con la revelación de una posible separación con Eric Rubín, del posible divorcio con Eric, que finalmente pasó el tiempo y bueno, ahorita están de vacaciones. Entonces la gente que los ha visto en lugares públicos porque andaban en Disney, dicen que andaban de la mano y todo parece indicar que han llegado a acuerdos, llegaron a acuerdos que parece que que son acuerdos de gente adulta, acuerdos de con madurez, acuerdos de una pareja que se ha querido mucho. Y bueno, empezó hacia el año, luego viene lo de la mamá, pero como que al final la historia de amor se está componiendo con Eric Rubín, porque el hecho de que sean o no pareja no significa que no exista una historia de amor entre ellos. Exacto. Entonces andaban de la manita en Disneylandia y con Nick y toda la cosa. Sí. Es que nunca han dicho como que se van a, o sea, sí, separación y todo, pero dejaron abierta como la posibilidad de un, de un, de un arreglo, ¿no? Pero si te acuerdas que Eric Rubín sí dijo con Maxine Goodside que ya se iba a mudar y nunca se mudó, nunca, nunca dejó este. De hecho, después había imágenes de él y pensábamos que era ya un departamento de soltero y no, era un hotel en el que estaba simplemente de vacaciones, pero él sigue viviendo en la casa con Andrea a pesar de que por ahí de marzo se lo dijo a Maxine Goodside de que ya iba a dejar la casa y que estaba a punto de mudarse, pues no se ha mudado y no tiene ganas de mudarse.